Al no haber un acercamiento con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, el grupo de manifestantes de la Asamblea de Barrio intentó ingresar por la fuerza, lo que ocasionó una fricción entre elementos del agrupamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y este grupo de manifestantes, quienes trataron de ingresar al Zócalo Capitalino de algún modo, tratando de burlar este cerco, tanto por la avenida 20 de Noviembre como por la avenida Pino Suárez. Afortunadamente no pasó mayores, no hay personas lesionadas, únicamente este roce entre estos dos bandos. Ya en estos momentos este grupo de manifestantes de Asamblea de Barrio está valorando si retirarse, si levantar la carpa o continuar en este lugar.